Hola amigos, bienvenidos una vez más a Tour Gastronómico. Hoy nos encontramos en la novena edición de Ardico, donde encontraremos arte, diseño y cocina en un solo lugar, en el Parque de la Retreta, al frente del campo. Conoceremos a cada uno de sus expositores, así que acompáñenos. Hola amigos, me encuentro con Anderson Bedoya de Tío Chef. ¿Qué tal Anderson? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Anderson, cuéntanos un poco sobre tus productos. Bueno, Tío Chef Comfort Food es una propuesta gastronómica de comida casera, comida confortable, como su nombre lo indica. Es comida que nos trae recuerdos, que nos trae emociones, preparada caseramente y una opción completamente nueva y deliciosa. Cuéntame, ¿ustedes en dónde están ubicados o en las redes sociales? Estamos en redes sociales, nos pueden ubicar en Facebook como Tío Chef o en Instagram como Tío slash abajo Tío Chef. Vale, una invitación a la gente para que venga el evento. Vale, perfecto. Los invitamos a todos que vengan aquí a la feria Art Decom para que nos acompañen en este evento súper chévere. Está todo, muchas propuestas gastronómicas, música, arte, diseño y los vemos aquí en Tío Chef con el festival de ensaladas que tenemos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Estamos con Jennifer de Típico Casero. Hola Jennifer, cuéntanos qué tienen para ofrecer hoy. Buenas tardes, tenemos la arepachona, la choriburger y la papachona y la exquisita lechona. Productos caseros, muy bien aliñados, condimentados y deliciosos. Todo está muy delicioso. Entonces Jennifer, invitamos a la gente para que venga aquí al Árdico. Yo los invito para que vengan y prueben todos los productos de todos los estandes. Bueno, va a estar muy delicioso. ¿Dónde está ubicado Típico y Casero, fuera de la exposición? Típico y Casero está ubicado en la autopista a una cuadra de la clínica Farallones. También estamos ubicados en Cosmo Centro, en la 14, en sección Mercado. Ahí también encuentran el stand y todos los productos. Después de 20 personas en adelante, manejamos eventos, pues reuniones, infantiles, cumpleaños, todo. A comer lechona, señores. Típico Casero.